DRAGON BALL Vamos a buscar las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor Vamos a atrapar las esferas del dragón, un milagro increíble se esconde ahí La fantástica aventura de empezar, es que el mundo es una gran isla del tesoro Un amor late ardiente en mi pecho hoy, son tan diversos los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí Vamos muchachos, vamos a luchar, contra los temibles monstruos a pelear En la nube voladora vamos hoy a viajar A intentar la gloria alcanzar, a intentar el cielo conquistar Un grandioso viaje empezará, hoy es la oportunidad, lucha hasta el final Vamos a buscar las esferas del dragón, el desafío más grande que intentarás Vamos a atrapar las esferas del dragón, el más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura de empezar, mágica es el igual oportunidad ¡Suscríbete al canal!